aquí entre nos la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar en este estudio móvil de RR Noticias a Marco del Prete tercero, el titular de desarrollo sustentable en el estado de Querétaro. Bienvenido Marco, ¿Cómo estás? Ángel, qué gusto saludarte y como comentábamos hace un momento en persona, hacía rato que no nos veíamos. Ya tenemos ratito de no encontrarnos y estamos muy contentos de estar aquí contigo esta mañana y que además nos hayas eh invitado a ser testigos pues de un momento importante para nuestro estado como lo es esta Expo Encuentro Industrial y Comercial de Querétaro que pues ya tiene un ratito que no se realizaba por el tema pandemia, Marco. Efectivamente, estamos muy contentos porque estamos retomando un esfuerzo, un esfuerzo empresarial, industrial y comercial que es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es la decimoctava edición, son dieciocho ediciones que 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 la llevamos haciendo, evidentemente, veinte, 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 veintiuno pues se suspendieron por por obvias razones. Claro. Y muy entusiasmados de ver la gran respuesta del de estos sectores económicos, la industria, el comercio, los servicios que vienen a no solo a presentar lo que tenemos de lo que nos orgullecemos los queretanos de una gran gran industria de un comercio pujante, sino también el objetivo importante de esta Expo es hacer negocios, que nuestras empresas queretanas puedan hacer negocios, que la PyME se pueda conectar con las grandes empresas y que se genere un un círculo virtuoso económico al fin y al cabo, ¿no? Entonces, es un esfuerzo que también vale la pena resaltar que lo estamos haciendo en conjunto con la sociedad civil. Es la la CDESU como organismo coordinador, pero participa la Cana Sintra en la exposición industrial, participa la Cana con la exposición comercial, participa el clúster automotriz en el clúster en el encuentro de negocios, participa la CEJUVE en un pabellón tecnológico con jóvenes que están exponiendo sus ideas, sus startups y sus nuevas propuestas y participa también la Secretaría del Trabajo a través de una feria del empleo. Entonces, es un evento, pues podemos llamarlo muy redondo, muy, muy completo, en donde las personas que quieran venir, que por cierto, la entrada es gratuita, es el acceso es gratuito a todos los esfuerzos, tanto la exposición comercial, la industrial, el encuentro de negocios, evidentemente la feria del empleo, todo es gratuito, es un esfuerzo que estamos haciendo para acercar la oferta a la demanda. Qué importante es esto que has mencionado, el hecho, Marco, de saber que también diversas instancias de la industria del comercio también están participando muy activamente en llevar a cabo este gran evento que arranca el día de hoy y que estará también mañana y pasado aquí en el Querétaro Centro de Congresos, hay que destacarlo también, si tú a lo mejor no puedes venir al día de hoy, podrás hacerlo mañana o pasado, importante entrar a las redes de gobierno del estado para conocer también todo el temario y todo lo que se va a presentar aquí, pero reitero, importante que se involucre también, mira, justo antes de ti conversaba con el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, el buen Juan José Ochoa, acerca de la necesidad que tenemos también de involucrarnos como sociedad, los jóvenes, pero también los empresarios, pero las personas de diversos sectores, en estos temas que involucran a las políticas públicas, porque sólo así, con nuestras opiniones, podemos pues también contribuir a que se hagan mejor las cosas, ¿no? Efectivamente, creo que ese ha sido el secreto de Querétaro, lo voy a decir con fuerte y claro, hemos tenido la oportunidad de convivir en otros estados con otros funcionarios públicos y a veces nos preguntan, ¿y cuál es el secreto de Querétaro? ¿Por qué a Querétaro le va tan bien? Y yo creo que esa es parte importante, que hemos estado buscando la vinculación de la sociedad con la academia, con el Estado, con el gobierno, esta triple hélice que tanto nos enorgullece, y bien lo mencionamos, el día de ayer tuvimos la fortuna de presenciar la esta toma de protesta de los consejos ciudadanos, que se institucionaliza, se formaliza esta vinculación entre la sociedad y el gobierno, y al fin y al cabo, este esfuerzo que tenemos hoy en la Expo Encuentro Industrial y Comercial, es ese también, es ese vínculo, es esa colaboración, yo insisto mucho en que la palabra clave es colaboración, en cómo podemos trabajar de manera unida, tengo una frase que me enseñó mi papá, que una mano lava la otra y las dos lavan la cara, y eso es finalmente lo que hacemos aquí en el Estado, el grande ayuda al pequeño, y entre los dos ayudamos a la sociedad, generamos bienestar, y este esfuerzo, la Expo Encuentro Industrial, es 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 el resumen de esta de esta gran gran colaboración que hay entre entre la industria, la academia, el gobierno, hoy con la sociedad civil, y pues si me permites agregar el medio ambiente, hoy son cinco hélices las que impulsan este gran avión. Fíjate qué interesante, que que lo tienes claro, que es más, la secretaría que tú comandas lleva esa parte sustentable, o sea, es desarrollo, pero también sustentable, y yo he visto cómo en en esta administración particularmente en este prácticamente año que lleva Mauricio Curi, y todo todo su equipo, del que tú formas parte, la intención de que sí haya desarrollo, pero también cuidando al medio ambiente. Efectivamente, es la la directriz que el gobernador nos ha nos ha planteado, vamos a seguir impulsando el desarrollo, el crecimiento económico de manera muy decidida, muy frontal, muy agresiva, a través del cuidado del medio ambiente, ya no va a ser a pesar de, como pasan muchas, claro, economías, grandes economías o economías industrializadas. La economía de Querétaro tiene que ser una economía sustentable, y por eso estamos impulsando la creación de nuevos, nuevos nichos económicos, como es la economía circular, que va a generar empresa, lo que buscamos es que esta economía genere empresa, o que la empresa que ya existe adopte la economía circular para que sea más competitiva, y evidentemente la descarbonización, que son temas que estamos oyendo frecuentemente, tú lo refieres en diversos participaciones, he escuchado tu interés por el cambio climático, por la reducción de los gases de efecto invernadero, y hoy el estado de Querétaro está siendo punta de lanza en dos temas torales para nuestra vida diaria, porque ya no podemos, no solo es la vida económica, es la vida diaria, es el medio ambiente, que es la casa común, lo que tiene que ver con la economía circular, cómo utilizar los residuos que estamos generando, reutilizarlos, y descarbonizar nuestra economía. Los dos son estrategias importantes, que son tendencias mundiales, tendencias globales, pero que estaremos aplicando de manera local para, insisto, en primer lugar, preservar nuestra casa común, y en segundo lugar, ser más competitivos como sociedad y como empresas. Pues Marco, quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana, reiteramos la invitación. Sí, cómo no, los invito a todos los empresarios, los pymes, a los pequeños, a los grandes, a que nos acompañen a la expo Encuentro Industrial y Comercial, estaremos hoy siete, mañana ocho, y el viernes nueve, con encuentros de negocios, el viernes nueve va a haber una feria de empleo, estará la expo abierta, es gratuita, y les agradecemos mucho que nos puedan acompañar, porque esto es lo que hace grande a Querétaro. Ya lo saben, queridos amigos, a partir de las nueve de la mañana, aquí en el Querétaro, Centro de Congresos, este miércoles, jueves y viernes, este encuentro de lo más destacado, con muchas oportunidades muy interesantes de negocios en el tema industrial y comercial, y aparte, como ya lo dijo Marco, también esta feria de empleo, el próximo viernes, verdaderamente redondo y totalmente gratis. Totalmente gratis, para beneficio de la ciudadanía. Marco, gracias por estar con nosotros esta mañana, qué gusto saludarte y felicidades por estos grandes esfuerzos. Al contrario, Ángel, muchas gracias por la invitación. Ha estado con ustedes esta mañana, el secretario de Desarrollo Sustentable en el estado, Marco del Prete III. Seguimos.